Me encuentro con los chicos de Walking House, bienvenidos al programa nuevamente, porque yo los tengo siempre, igual en temporada 3x8, y bueno, la verdad que la gente de Carlos Paz se lleva siempre esto, que también tiene que ver con las emociones, y con esto de asustarse un poco, pero a la vez tampoco no es una casa de terror, es un paseo muy divertido para hacer en familia, ¿no? Claro, exactamente, es lo que siempre decimos, un paseo para hacerlo en familia, entran para asustarse y salen para divertirse. Gracias por ver el video. Bueno, mientras recorremos los cuatro pisos de la mansión, vamos acompañados por un guía y adentro nos vamos a encontrar con toda última generación, en cuanto a efectos especiales, a escenografía, actores que están en escena, animatronics, pantallas. Bien, ubicado, se podría decir casi como en el corazón de Carlos Paz, porque es una de las entradas principales. Una de las entradas principales, ahí en la rotonda donde está la fuente de agua, en General Paz, esquina al Verdi, ahí está The Walking House. Tal cual, bueno, para nosotros es un gusto que estén siempre en el programa acompañando y en cada evento también. Y los cruzamos en la peatonal por ahí, algunos se asustan, porque los ve de golpe y no lo tiene previsto. Es que esa es la idea, que tengan mucho miedo y que se animen a venir a The Walking House. Bueno, un gusto enorme y bueno, felicitación. Y bueno, seguimos la temporada hasta cuándo. Sí, y seguimos, bueno, este febrero está muy lindo y veremos qué pasa ahora en marzo. Claro, pero en abril vuelven. Venimos para sí, semanas de espera, semana santa, vacaciones de invierno. Claro, ustedes siguen la temporada. Y después seguimos la temporada. No son un elenco, ustedes están fijos ahí en ese lugar. Y siempre por las redes sociales informamos los horarios y las temporadas que vamos a estar. ¿A qué redes sociales? En thewalkinghouse.bcp, de Villa Carlos Paz. Muy bien, entonces muchísimas gracias y estamos en contacto entonces. Estamos en contacto. Muchas gracias siempre. Gracias chicos y muchas gracias.